Música ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste que ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios siempre esperando que tú regresaras Es que Dios es así Siempre amas al final Es que Dios es así Y no lo puedo entender Siempre amas al final Siempre amas al final Es que Dios es así Es tu forma de ser Y con esta alabanza saludamos a todos los siervos del monte quemado En especial a mis hermanos amados Santiago Palomo y Esther Morales Dios los bendiga Nunca reprochó que tú lo negaras Fueron muchas las veces que tú le fallaste Pero todos los días aquí regresaba Esperando cuidarte Esperando cuidarte Esperando cuidarte Deseando cuidarte Es que Dios es así Es que Dios es así Es que Dios es así Siempre amas al final Siempre amas al final Es que Dios es así Es que Dios es así Siempre amas al final Siempre amas al final Siempre amas al final Siempre amas al final Es que Dios es así Es que Dios es así Es tu forma de ser ¡Gracias!